Hola, 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 hola. Señor Peter, si es un miembro de la familia González, no lo deje pasar. ¿Órdenes de Madame? Órdenes de la señora Grace. ¿Y por qué la señora Grace no quiere recibir a su familia? Qué sé yo, si a mí no me cuentan nada. Con lo que me molesta quedarme en ascuas. ¿Sí? Buenas tardes. Somos Sr. Verónica y Sr. Paulina. Queremos hablar con la señora Maldini. ¿Las monjitas del otro día? Sí. ¿Qué querrán? No sé, pero querían hablar con usted. ¿Sobre qué, Peter? ¿No sabes? Bueno, tenía una sonrisa que contagiaba paz. Una sonrisa que contagiaba paz. Sí. Algo así. ¿Peter? A lo mejor no me traen un mensaje de Carlos. Antes de ver a mi nona, mejor hablo con la señora Charo de una vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Nicolás, ellas son Sr. Verónica y Sr. Paulina y vienen a hablar con la señora Francesca. Mucho gusto. Lamentablemente no me puedo quedar porque estoy de salida, pero que estén bien, ¿sí? Gracias. No se preocupe, joven. Vaya con Dios. ¡Ay, Nicolás! Bonita. Hola. ¿A qué hora llegaste? Peter no me dijo nada. Es que estaba descansando. ¿Estás bien? Yo sí. Más bien, ¿cómo estás tú? Estuve mal, pero parece que las monjitas me traen noticias de Carlos. A lo mejor no se trata de eso. ¿Pero para qué más iban a venir unas monjitas con una sonrisa en la cara, Peter? Ay, te veo. ¿Lindo verte, nona? Sí. Ya vengo. Buenas tardes, Sr. Verónica. Sr. Paulina. ¿Pasa algo? Pensamos que usted era una buena mujer. Lo que usted le hizo al doctor Cabrera no tiene nombre. Mala, cruel, embustera. Acabó con un hombre de intachable reputación. Y ahora es el doctor Muerte. Que Dios me perdone, pero usted se va a ir derechito al infierno. Y como lo único que le interesa es el dinero, Sr. Paulina, ahí tienes un millón de soles. Este dinero es una donación. Nadie hace tanto escándalo después de una donación. No me lo pueden devolver. Ya no lo queremos. Usted destruyó a un hombre bueno por esto. Y estuvo a punto de convertirnos en las monjas malditas. Nuestra madre superiora conoce al Papa Francisco. Y no le extrañe que después de esto le excomulguen. Buenas tardes. Si es que puede vivir tranquila después de lo que ha hecho. Yo no quiero este dinero. Nosotras tampoco. Ya encontramos un alma caritativa que nos hará una donación sin hacernos sentir delincuentes. Pide el Monserrat. ¡Que no se vayan sin la plata, por favor! ¡Hermanas, por favor, espérenme! Madrecitas, madrecitas, por favor, llévense la plata. Llévense el millón. Por favor, madrecitas, espérenme. Ay, señora Francesca. Cuando usted la embarra, la embarra. Hola. Madre, se te ocurre bajar. ¿Por qué? Abajo es un velorio. Resulta que la novia de Joel... Ah, que no es Fernanda. Que no es Fernanda. ¿Puedo continuar? Sí, claro. Sí, bueno, la novia de Joel, la misma que frustró el bautizo. Sí, sí. Bueno, estaba abajo con toda su familia formalizando su relación con Joel. Bueno, en ese momento, adivina quién aparece. Grace. La hija de Charo. Exacto. La del baño de barro. La del baño de caca, en realidad. Bueno, el punto es que Grace está muy molesta y no quiere hablar con nadie de su familia. Y Charito, que es sensible, bueno, que es de moco fácil, estaba llorando. Bueno, en realidad toda esa familia es llorona, ¿no? Yo con la justa se escapé porque Tere quería consolarse conmigo. Y yo, de verdad, para consolar, tremenda cosa. Yo estoy mal de la espalda, madre. ¿Sabés qué? Yo me voy a ver a Charo ya. No, ¿y tú qué tienes que hacer ahí? ¿Cómo que tengo que hacer? Yo soy así. ¿Metiche? No, solidaria. Solidaria. Ay, te llamó el señor Vega, ¿sí? Tienes que ir a la oficina inmediatamente. ¿Así dijo inmediatamente? Sí, dijo, bueno, supongo que te va a dar una comisión más importante, ¿no? Sí. O te va a ascender, total, después de todo lo que has hecho, descubriendo eso del doctor Muerte. Ese es mi hijito. Sí. Seguramente me va a ascender. Claro que puedo despedirte. Estás despedido, pasa por caja. Sí, 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 sí puede, pero no lo haga, por favor. Recuerde, yo he traído los titulares últimamente. Ah, sí, claro. Y también me acuerdo que cada titular que traes tengo que salir al día siguiente a rectificarme. Oye, gurúpe, ven acá hijita, esto tiene mil faltas de ortografía. Comparte un poquito, ¿quieres? Escúchame, ¿hace cuánto tiempo que tienes en este negocio, ah? Bueno, no mucho, señor. Ya, ya, ya. Y en todo este tiempo no has aprendido que tienes que salir a verificar tus fuentes. ¿No has aprendido eso? Sí, sí, ya, ya lo aprendí. No va a volver a pasar, señor. ¡No te sientes! No me siento. Es un consejo que te doy para tu vida futura, no para ahora. Acá ya fuiste. Estás despedido, pasa por caja. Usted no puede despedirme. ¿Ah? Señor Vega, señor, señor Vega, escúchame. Tengo una entrevista excelente, última, con la señora Francesca Maldini. ¡No te sientes! No me siento, no me siento, no me siento. Mira, escúchame, escúchame. Lo de Francesca Maldini, de noticia pasada, ayer salió por televisión. Sí, sí, yo les di la primicia. Yo llamé a Sandrita, mi amiga, y ella trajo a la televisión. Disculpa. Sí. Me estás diciendo que tú programaste la entrevista de Francesca Maldini con Sandrita para la televisión. Exacto. ¿Y por qué no te guardaste la primicia a esos pedazos de animal? Porque la señora Francesca lo quería para ayer y no para ahora. La noticia se destapa cuando a mí me da la gana. Claro, claro. No cuando le da la gana a la vieja. No puedo creer que haya sido tan animal de no guardarte la primicia. Me paso por caja, mamá. No, 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 no pasen por caja. Esta es la única caja que te vas a llevar. A esos pedazos de bestia. ¡No te sientes! Mira y me saluda al caminar. No encuentro el problema. No hay problema.